Primero un agradecimiento profundo por permitirnos expresar esa sincera felicitación que merece un pueblo, un cantón tan especial como es el cantón Quinón en sus 118 años de cantonización y le tengo un saludo del señor prefecto provincial de Azuay Hace unos días tuve la oportunidad con su alcalde de compartir alguna inauguración de un puente en una comunidad de una de las dos parroquias de este cantón, particularmente la parroquia de Asociación y recordábamos algunos elementos y decíamos que primero nos habíamos conocido desde muchos años atrás, quizá 15 años atrás y eso me llevaba a reflexionar y a pensar de cómo hemos caminado a lo largo de esta vida sirviendo a la provincia, sirviendo al cantón creo yo que en estos momentos a veces las reflexiones nos lleva a pensar que los cubijos un mismo cielo, así no sea el mismo horizonte pero sí los mismos objetivos que es de servir al cantón La provincia de Azuay, yo y la minera, el prefecto provincial de Azuay ha llevado y ha impulsado proyectos de desarrollo de la provincia y en cada uno de los 14 cantones y en los sectores rurales del cantón Cuevas aquí en este cantón hemos logrado invertir desde el año 2009 al 2014 cerca de 10 millones de dólares en ámbitos de realidad en ámbitos de riego, en términos ambientales es decir, en todas las competencias que genera el gobierno provincial de Azuay y ahora señor alcalde no va a ser decepción y traigo un saludo especial del prefecto y de la vice-prefecta y sobre todo el comprometimiento para con su ciudad, para con su gente para realizar esas migas interinstitucionales que ustedes merecen esas migas entre el gobierno provincial, el gobierno local, el gobierno parroquial que son gobiernos de cercanía, que conocemos plenamente los problemas de Argentina y que tengamos la posibilidad y la sensatez suficiente de sacar adelante los proyectos que ustedes merecen cuente con todo el respaldo de la prefectura de Azuay, señor alcalde superior cuente con el respaldo del prefecto provincial del ingeniero común de Arrasco cuente con el respaldo de quienes hacemos esta institución para que ustedes, los únicos y verdaderos soñadores del desarrollo que son la gente, puedan plasmar sus sueños en verdades y sin duda, llevemos adelante ese sentir ciudadano que lo he conocido desde hace mucho tiempo